¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaba de salir nuevo código para canjear en Free Fire así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido exploten ese botón de likes y vamos a poner una meta de 500 likes una vez que lleguemos a esta meta yo voy a traer más códigos para todos ustedes porque pues ya sabrán que estos tipos de videos no los vas a encontrar en cualquier lugar así que por eso es que se merece una tremenda suscripción y por qué no un like de hecho este video no tiene nada de edición así que si me equivoco o cosas así pues saldrán y pues ahora sí les voy a dar lo que es este código el código lo podrán encontrar acá abajo en la descripción se los voy a dejar en el primer link que les aparecerá en la primera rayita de la descripción simplemente le das un clic y ya puedes copiar lo que es este código como sabrán pues este código se canjea en la página de Free Fire Rewards si es que no sabes cómo canjear esto y para qué funciona este código igualmente ahí les voy a dejar paso a paso para que lo puedan canjear y una de las cosas que más me han dicho por mis redes sociales es que quieren que promocione sus canales de YouTube, sus cuentas de Facebook sus cuentas de Instagram así que si tú quieres que promocione cualquiera de tus redes sociales simplemente envíame un mensaje a mi cuenta personal de Instagram y dime hey Kevin promociona mi canal promociona mi página de Facebook promociona mi Instagram así que pues yo hasta acá iré dejando este video recuerden que el código se los estaré dejando acá abajo en la descripción y si es que te quedaste aquí hasta el final comenta un corazoncito verde en los comentarios para que en uno de mis próximos videos te mande un saludo ahora sí espero que les haya gustado este video antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de cómo canjear códigos para Free Fire ya que en mi próximo video les voy a dar un regalito a todos los que comenten eso ahora sí los vemos en la próxima chao chao chao